Bueno, que tal amigos, yo soy Jorge Valbuena, soy de Valladolid Bar, cantautor de Música Vallenata, voy a hacer una pequeña presentación de mis acciones, pero antes quiero agradecerle a World Entertainment, mi compadre Fabián, que me trajo aquí a Canadá, estoy aquí Gracias también a Carlos Valbuo, a mi padre Juan Pablo Conde, a esos amigos que creyeron en mí, creyeron en mis canciones Y estoy con la gente de Ocaña y quiero ir a Ocaña a cantar de mis canciones Si vine a Canadá, que es lejos de Colombia, ¿por qué no puedo ir a Ocaña a cantarles a ustedes? Que son tan amantes del profesor Villanato y estoy seguro que quieren mis canciones Y sobre todo esta canción que me grabó Dios me del día de mi autoría, que dice Ahí me contaba un señor lleno de experiencia y sabiduría Que en cuestiones de amor no se debe jugar con el sentimiento Pero cuando siento que a veces quisiera volver a ser, y uno perdiendo su tiempo con otro Que no vale la pena abandonar la más buena, que sufre, que es fiel y sincera Y no te dejaré mi vida, no te cambiaré por nadie O de pronto esta, que grabó Iván Villazón, que dice Una de las tantas que me grabó Iván Villazón Nunca imaginé que me casara De tanto esperarte De tanto decirte Que era la mujer que ella adoraba Pero fueron falsas tus palabras Nunca me has querido Siempre me has mentido Y yo como un tonto te adoraba Si ya no me quieres No puedo hacer nada Si no estás en mí El amor que querías No sigo lorándote Prefiero alejarme de ti Adiós mi vida Que te quiesce Que te consiga El hombre que adora Que sepa adorarte también O también le podemos cantar Una canción Que me grabó Beto Zabaleta Los Betos Que se llama No cambia y dice así Yo me puse a contemplar Y pensaba solamente en ella Y en su carita De ángel Que es lo más bonito que yo tengo La mujer que cada día más quiero Pero me duele Que cambie Yo no quiero que cambie Y ya dormimos conmigo Como estábamos antes Mejor Igualito te antes O de pronto podemos ir a Zuleta Concho Zuleta Que me grabó esta canción que dice Tú no quieres que la gente sepa Que me aman Y que soy el dueño de todo Ni que tu familia te reproche Y te diga Que yo no merezco ser aquí Cuando llegaba diciembre Lloraba De ver mi padre triste Porque no pudiera comprarme un juguete Le quedaba difícil Pero me enseñaron cosas bonitas Como ser muy humilde Vamos a decirle a todos Que tú eres la novia mía Bueno Bueno Continuamos la correría de mis canciones Y podemos cantarle Esta canción a la mujer Que más queremos en la vida Puede ser a nuestra madre A nuestra esposa A nuestra hija Esta canción que se la hice a mi esposa En honor a todas las mujeres Creo Yo creo Yo creo Que no me alcanza el corazón Para adorarte mi amor Por lo buena que tú has sido Conmigo Y tú Me dedicaste sin temor Toda tu vida Tu valor Ahí está Dios De sentidos Quiero agradecerte Por haberme enagustado Por comprender toda mi realidad Por aceptarme tal cual como soy Contigo aprendí a querer Todo, 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 todo El amor, el abandono Todo, 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 todo También logré comprobar Que el amor no es plata ni uno Eres todo, todo, todo Por eso es que yo me adoro Y si pasamos un poquito a la juventud La era de Silvestre de Alcón Otra de mi autoría que dice Que Dios me perdone Todos los pecados Y que me perdone La muerte que hago Por los malos momentos Que por mi han pasado He negado el tiempo Ay, me duele guilando Lo juro por Dios Como dos instantes Que le no ocurre La vida de amor Yo sin ti no seré igual No quiero ni pensar Que no antes de tu vida Por eso he cambiado Ya no habrá motivo Para el amor Que me siento tan solo No me mancha de ti Calida de tiempo Porque el sentimiento Se le da el tiempo Calida de vida Porque hay herida No del mismo beso Mi canción y mi corazón para todos